Gracias por ver el video. No son números, ni suman ni restan. No podemos hablar de listas, de repartos, de cifras, de porcentajes. Son personas con nombres y apellidos que tenían una vida en los países de los que huyen. De una guerra que no han iniciado, de un error insoportable, de la muerte certera. Y en esa huida se han encontrado con lo peor, con los gobiernos cómplices, con la resistencia agarra de quien nada entiende. Se han encontrado con la miseria humana, de quienes buscan los beneficios rápidos y devastadores. Se han topado de lleno y sin esperarlo con las barreras de espino, con la negación de asilo, con el desprecio de los gobiernos de Europa. El aporte entre la Unión Europea y Turquía es una frontera más que se levanta ante la mirada impasible y el silencio cómplice de todos sus estados miembros. Gobiernos que negocian siguiendo el dictado de las poderosas empresas de armas que aplauden las decisiones políticas de los cobardes. Quienes se emigran, quienes huyen, quienes buscan vivir de otra manera alejados del miedo constante a las falas, a los bombardeos. Se encuentran con gobiernos siniestros que calculan beneficios que alimentan la terrible vacinaria de guerra. Y tenemos datos y por eso no nos callamos. La venta de armas y aviones para hacer la guerra se han multiplicado en los últimos años. Desde el primer trimestre de 2015 se han batido el récord histórico. Según la organización, amnistia internacional de venta de armas españolas, el régimen de Arabia Surkid con la venta de aviones a Ríos por valor de 447,6 millones de euros. No son acciones aisladas, propias del momento rico que vivimos. Son precisamente esos lazos oscuros del poder que alimentan esa herramienta destructiva. La OTAN creada para perpetuar los conflictos para acabar con las ilusiones de la paz de los pueblos. Las imágenes de desalación, de destrucción en Afganistán, Yugoslavia, Irak, Libia, Burundi, Sudán, República Centroafricana, Eritrea, Ucrania, Yemen o Siria nos lo recuerdan cada día. Y sabemos que negocian por encima de las personas que firman alianza con absoluto desprecio hacia los derechos humanos. Y que esos recuerdos con el Estado turco, israelí, saudí o qatarí están poniendo en grave riesgo nuestra construcción de una cultura de paz, de entendimiento, de solidaridad y de compromisos con las personas que habitamos en el mundo. Y sabemos que estas relaciones económicas no lo tiñen del rojo acusador en el derramiento de sangre que provocan. Y quienes firman han mandado al asilio de miles de personas que levantan muros insalvables para no mirar, ni ver, ni actuar. Pero contando pérdidas humanas como daños coleterales necesarios para mantener una identidad ideal de un continente rico y próspero. No, no nos representan lo que estábamos hace unos años. Su compromiso es basura. Es papel mojado que nos llena de vergüenza. No, no nos representan porque prefieren el pacto invencioso de la guerra al mito de la hostilio. Hace unos días nos levantábamos con la noticia de que autoridades turcas forzan a diario las decenas de personas buscadas a volver a su país. Y no nos callamos. Y denunciamos estas medidas ilegales. Estos efectos perversos de un acuerdo de migrante entre Bruselas y Ankara. Y hablamos hoy de Siria, pero debemos hacerlo extensible a buena parte de los conflictos bélicos y económicos que asolan bastas zonas del mundo. Sáhara, Palestina, etcétera, etcétera. Exigimos al Gobierno español y a la Comunidad Europea que retire el Acuerdo de Mercosurso firmado con su día el 17 de marzo de 2016, que cumpla con el derecho de asilio y de protección internacional dentro de la Unión Europea, así como el cumplimiento de la legalidad internacional. No nos representan, y hoy y mañana y pasado, mañana seguiremos acusando a Europa de cerrar las fronteras, de perder la memoria y de olvidar las denuncias y reivindicaciones y el llamado de los pueblos. Los queremos, las queremos aquí. Bienvenidos a todas las presencias refugiadas. Gracias. 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 Gracias.